Bienvenidos a esta nueva edición de Pokémon Internacional Y hoy les traigo un video del torneo Road to Battle Frontiers Entre Cristian y Quique No me sé los apellidos, mis disculpas, primero que nada quisiera disculparme por la tardanza, he estado un poquito ocupado con el trabajo Y una cosa más, muchas gracias a mi amigo Miguel Sarsosa que me pasó el video No quise hacerlo con mis propios videos porque la calidad de mis videos es muy mala en estos momentos Y no he tenido tiempo de mejorarla, pero en fin es una batalla OU del primer... No, no OU, perdón, es UU del primer round del torneo Y vamos a empezar con la pelea Quique va a empezar la pelea con Murkrow y Cristian la va a empezar con Nidoqueen Entonces lo primero que va a hacer aquí, que va a ser Swagger Yo la verdad pensé que hubiera empezado con Taunt para evitar, no sé, Toxic Spice, Stealth Rocks, no sé Pero a Swagger le salió un poquito mejor porque no solamente no hace lo que iba a hacer Sino que se golpea solo ese Nidoqueen Entonces Murkrow va a utilizar Foul Play, lo cual utiliza el stat de ataque del oponente en vez del propio Para hacerle daño Entonces hace una buena cantidad de daño Mientras que Nidoqueen pasa a través de la confusión y pone las famosas piedras Entonces Foul Play otra vez por parte de Murkrow Y ahora Nidoqueen usa Toxic Spice Lo cual viene siendo un setup Nidoqueen, más o menos Entonces ahora Cristian yo creo que predijo Otra vez un Foul Play Entonces cambió a su Melodic porque Obviamente no le iba a hacer mucho daño Entonces Murkrow sale y entra Roserite por parte de Kike Y yo me imagino que predijo el Skull Lo cual no importa mucho porque además de que lo resiste Si lo quema, posiblemente Muy probablemente es un Roserite con Natural Cure Lo cual al momento de cambio se le va a quitar la quemazón Si eso pasa Entonces Melodic sale y entra Roserite por parte de Cristian El cual resiste un Leaf Storm muy bien Entonces ahora va a pred... Yo me imagino que predice un poder oculto tipo Fuego Y cambia a su Azumarill Pero Kike resulta que va por el Sleep Power Lo cual es en cierta parte bueno, en cierta parte malo Porque ahora si Cristian tiene un Pokémon Que se puede hacer un Sweep más o menos Desafortunadamente ya no lo puede poner a dormir Pero en fin, Cristian va a sacar a... ¿A quién tenía? Ay wey que rápido se me olvidó Bueno, sacó el que tenía Y trajo a Togekiss El cual cayó en un Leaf Storm El cual no le hizo nada Por tal razón Kike va a cambiar Roserite por Empolion El cual cae en un Air Slash Tampoco le hace mucho Entonces... Ah... Cristian va a... A traer a su Lantern Y esto aquí yo lo tuve que adelantar un poquito Porque... Ah... Se puso un poquito así medio lento O sea no lo digo por el video Sino por el stall que se pone por parte de todos los Pokémon Entonces hubo agilidad por parte de Empolion Y ahora hubo un Grass Knot El cual no le hace mucho a Lantern Lantern responde con un Thunder Wave El cual cancela completamente Lo que vendría siendo la agilidad que usa Empolion Ahora va a usar... Ahora que es más rápido va a utilizar el... Ah... Ball Switch para cambiar a Roserite Ah... Llega cuando Empolion utiliza un Ice Beam El cual le hace bastante daño Pero siendo más rápido va a poder utilizar el Giga Drain Como lo vemos ahora Ah... No le hace mucho daño No le sube mucha HP Pero... El Empolion se paraliza Entonces le va a dar chance de cambiar de nuevo A Lantern Predigiendo el... Ah... Ice Beam El cual no le hace mucho a Lantern Porque... La defensa especial de este Pokémon es... O sea es... Salvaje Ah... Entonces ahora en vez de utilizar el Volt Switch Va a utilizar el... Ah... Charge Beam El efecto de Charge Beam es que tiene la posibilidad de subirle el ataque especial Ah... 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 Lantern después del ataque Y ahora lo tiene aquí Empolion desafortunadamente queda paralizado Creo ya son dos o tres veces seguidas Lo cual es muy malo Porque la única forma de recuperación que tiene Vendrían siendo el... Ah... Leftovers Lo cual no es suficiente Y este último Charge Beam No solamente se va a deshacer de Empolion Pero también le sube el ataque especial otra vez Ah... Lantern Lo cual es... Creo ahora un... Tres Si creo un tres Ah... Pero ahora por parte de aquí que viene Heracross El cual me encanta el nombre Va muy bien con el color Ah... Debido a que utilizó el Volt Switch Si hubiera utilizado el Charge Beam Hubiera sido... Yo quisiera... Hubiera... Se hubiera deshecho completamente de ese Heracross Entonces viene el Nido Queen Desafortunadamente para Heracross Los tipo Veneno Resisten a los tipo Peleador Entonces ese Close Combat No se va a deshacer Y ahora tiene menos dos En las defensas No solamente eso También... Ah... Queda... Envenenado por la habilidad de Nido Queen Y... Esa fue creo Superfaring o Hyperfaring No alcancé a leer Pero... Desafortunadamente no le hizo nada Ah... Heracross Pero... Pero... El Poison se va a deshacer De ese Heracross Debido al daño Que recibió por parte de Lantern Ah... Y de Nido Queen Entonces... Ah... Ahora va a entrar Darmanitan Y viene con un Flare Blitz Para deshacerse definitivamente De este... Ah... Nido Queen Ah... Tiene... Vemos que tiene Life Orb Y... Ah... Flare Blitz Ah... No le causa mucho daño ¿Por qué? De hecho no le causa daño en sí Porque... Ah... Me imagino que tiene Sheer Force Ah... Entonces viene Melodic Entonces... Y lo que Kike hace Resulta que no tiene Ni Choice Man Ni Choice Car Ah... Como les había dicho Tiene Life Orb Ah... Entonces... Además pega a un crítico Lo cual le va a hacer Mucho daño con el U-Turn A este Melodic Y... Pues... Ah... Aquí hubo un doble cambio Ahí cuando quieras Video Mmm... Aquí viene otra vez el Roserade El cual le saca pared A Melodic Por millas Eh... Pero... Melodic resulta que tiene el Dragontail Y... Sale Roserade Y entra Sableye Los Sableye son un... Ah... Son un dolor en el rastrero Digo... Trasero Por no decir culo Valiendo madre Ya dije culo Ah... Disculpenme Entonces Melodic Más rápido Voy a utilizar Rast No... Estoy seguro Que clase De Sableye Es este Ah... Debido a que No atacó Primero Tienen... Ok... Tienen Night Slash Lo cual... Ah... Quiere decir que Posiblemente Es Primester No estoy seguro Ah... Ah... Después Casi el final de la batalla Se darán cuenta Por que lo digo Ahora... Ah... Melodic tiene Slip Talk Va a usar Slip Talk Y pega un crítico Con un Dragontail Entonces saca Sableye Y aquí viene Murkrow Este Murkrow También tuve que Adelantar un poquito El... Video No estoy seguro Si es en esta parte Y si vuelve a salir o no Ah... Déjame revisar Si... Creo que es en esta parte Donde tuve que adelantarlo La razón es Que... Este... Pokémon Es un... Troll... De troles O sea... Esto... Este Pokémon Con Roost Aparte Tiene Swagger También Ah... Que otra cosa hemos visto Ok... Tiene Roost Tiene Swagger Ah... No estoy seguro Que más tiene No sé Si es de los que tienen Ah... Ataques O solamente usan Ah... Trujos Pero en fin Después de Melodic Aquí viene Roost Raid Ah... Ahora está confundido Debido a que Murkrow Tiene su Swagger Se pega Ah... Solo ese Roost Raid Entonces ahora Lo va a cambiar Por el Lantern Ahora... Lantern Aquí tiene Una muy buena Ventaja Oh... Ahora vemos Que Murkrow También tiene Thunder Wave Pero... No le hace nada Lantern Porque tiene Volt Up Sword Y eso es Muy bueno A cierta parte Porque... Los dos... O sea... Todos sabemos Que mientras estos dos Pokémon tengan El HP En verde Se va a prolongar La batalla Demasiado Entonces... Lantern va a utilizar Volt Switch No le hace mucho daño A... Murkrow Murkrow Utiliza Pau Play En contra de Roost Raid Tampoco le va a hacer Mucho daño Porque entonces Sabemos que Roost Raid No tiene el mejor Ataque que digamos Ah... Entonces Murkrow Siendo un Troll Le va a utilizar El Thunder Wave En Roost Raid Y ahora Roost Raid Va a utilizar ese tiempo Para poner Lo que son los Picos O Spikes Como quieran decir Pero en fin Por alguna razón Solamente pone Una capa Ah... Y ahora va a traer A... Lantern Ah... Lantern Vendría siendo Lo mejor Que puede utilizar En contra de este Ah... Murkrow Pero Murkrow Siendo el Troll que es Utiliza el bendito Swagger Ah... Afortunadamente Para Christian Ah... Eso no Le afectó mucho Y le pudo Ah... Pegar el Charge Beam El cual le pega A un crítico Y le sube El ataque especial Entonces Ahora El Murkrow Está en un poquito De problemas Porque ahora Tiene más uno En el ataque especial Es de Lantern Ah... El cual Ahora va por Skull Después de que Murkrow Usó... Ah... 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 Me imagino Que estaba Prediciendo El cambio A otro Pokémon Y estaba tratando De quemarlo O algo así Entonces Ahora Sabiendo que se va a quedar Utiliza el Charge Beam Otra vez Le vuelve a subir Al ataque Fíjate la suerte Que tienes que A Christian Porque a mí No me atacó Nunca me tocó eso Mientras yo estuve Usando mi Lantern Ah... Pero en fin Es la suerte De cada quien Entonces ahora No estoy seguro Si se deshizo De... Ah... Si se deshizo De con el Con la quemazón Ah... Entra Dark Manit En el cual va a utilizar Un Earth Earthquake Ah... Le baja Le baja Le baja Está en rojo Le baja Le baja Y sobrevive Con 21 HP Recibe el daño De Life Orb Y ahora Con un Skull Va a ser suficiente Para deshacerse De este Dark Manit Entonces Ah... No estoy seguro Que... Porque el Pokémon Creo que les queda El Segolai Y... ¿Qué otro le queda? ¿Le queda Roserade? O... O ya se deshizo De Roserade No, no estoy seguro Ah... So... Oh, mira Aquí viene Roserade Recibe el daño De las piedras Y el daño De la Spike Y ahora no le queda mucho Utiliza Hidden Power Ah... No sé Probablemente predijo El cambio Al Roserade De Christian Para usar el Hidden Power No es muy efectivo Lo cual Creo que es... Ah... Hielo O fuego Pero en fin Ah... Skull Se va a deshacer De ese Roserade Y Lantern De algún modo Sigue vivo Este Lantern Sigue vivo Entonces... Ahora viene el último Pokémon De Kike Que viene siendo Sableye Y debido a los Aumentos que ha tenido El ataque especial De Lantern Este... Volt Switch Desafortunadamente Para él Va a ser suficiente Como para deshacerse De... Sableye Entonces... Eso fue la batalla Compañeros Espero que les haya gustado Muy buen juego Christian Muy buen juego Kike Ah... La verdad Estuvo... Muy interesante Hubieron unos Pokémon Que no se vieron Otros que se vieron Demasiado Pero en fin La batalla estuvo buena Si les gusta la batalla Muchachos y muchachas De Pokémon Internacional Dejenle manitas arriba Ah... Sé que no me están viendo Pero tengo los dedos arriba Denle manita arriba Ah... Suscríbanse Al canal Si no se han suscrito Ya saben que Cualquier suscriptor Que tenga batallas Que quiera mostrar Las puede subir Sin ningún problema Al canal de Pokémon International Y también Ah... ¿Qué más les quería decir? Ah... Dejen sus comentarios O sea No nomás Feliciten Al que ganó O sea También Pónganse ahí Que O sea Demuestren Que si les gustó La batalla Pónganse A platicar Tanto con el que ganó Como con el que perdió En la batalla Fue entre dos Ah... En fin La troleada Está permitida Nomás no se quieran Pasar de la raya O sea Tampoco Estamos aquí Para echarle a perder El día A los miembros O sea Respeten tantito Pero En fin Ah... Nuevamente Muchas gracias A Miguel Sarsosa Por haberme pasado el video Ah... Yo soy Acer 360 Y los estaré viendo La próxima vez Se cuidan